Bueno mi gente, le habla Joan Fermín de la Academia de México Reyesus con Nosotros y en esta ocasión le vamos a contar la historia de la gran firma de Jesús Iberio, cómo llega a nuestra Academia y cómo se desarrolla. Jesús Iberio llega a nuestra Academia, un día nosotros nos invitan a su pueblo a ver unos cuantos peloteros allá y cuando llegamos allá al pueblo de él, a Maimón, el antiguo de Maimón, cuando llegamos allá comenzamos a ver los muchachos, los muchachos vienen, los muchachos van, viendo ahí, estamos viendo y hemos visto un sinnúmero de muchachos y todavía no hemos encontrado los que andamos buscando. Cuando llega él de último, de último nos lo presentan, el bro y yo nos miramos la cara, cuando lo miramos este es un muchacho alto, con buena soltura, una buena milla, tiene 16 años. Entonces el muchacho desde que lo vimos, desde la primera vez que lo vimos, supimos lo que andábamos buscando, decidimos traerlo, lo traímos aquí a Puerto Plata, a nuestra Academia y comenzamos a trabajar con él. Me acuerdo, la primera vez que llegó, la primera práctica de él, yo lo puse a tirar con dos pasos, me puse a hacer 25 tiros con dos pasos, el muchacho llevaba una buena proyección en el brazo. Ese día me di cuenta que el muchacho proyecta a tirar 90 millas rápido, lo veo tirando, lo veo tirando y lo veo muy bien. Entonces sigamos trabajando fuerte, trabajando, 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 pasan meses. Después de como un mele, pongamos el radar, el muchacho no tiramos duro, tiró 82 millas. Entonces yo veo, pero algo me dice a mí, como que este muchacho va a tirar duro, porque hay que la acción de brazo de él, que para tirar duro, para tirar duro rápido. Nada, cuando yo lo veo a esa milla, no pienso nada, me quedo igual, trabajando fuerte con él, motivado, seguimos trabajando fuerte, sigamos en esto, tirándole brazos, tirando, tirando mucho. El muchacho en un gimnasio, dando mucha pesa, el muchacho fue cogiendo un buen físico, el muchacho está cogiendo un físico increíble, ha ido desarrollando rápido y tirando el brazo. Entonces, entonces pasaron como tres meses, entonces le pongamos el radar de nuevo en el estadio. Recuerdo que el muchacho tiró, tiró el muchacho tiró 86 millas, 87 millas tiró. El muchacho de 82 millas, en poco meses ya va por 87 millas. Entonces, entonces ahí yo digo, entonces ahí yo digo, y veo, bueno, el muchacho está avanzando. Entonces, sigamos con el trabajo duro, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y llega el momento del primer estrellado de Silverio, en Santiago, con los Yankees. Entonces, cuando se da el primer estrellado, yo recuerdo que el escado de los Yankees, muy amigo mío, me invita allá, vamos allá con él. Entonces, cuando llega el turno de Silverio a tirar, el escado no va a te aprender a dar. Y el escado me dice, el pro y yo le digamos, pero pone el radar, a ver cuánto está. Y el escado no dice, no, porque yo soy la milla de él, ahí está como 84 millas. Y yo digo, bueno, vaya a tirar 87 millas allá. Cuando le pone el radar, la primera recta que tira Silverio en el radar es 89 millas. Ahí diga muy frío y yo nos miramos la cara. Y digo yo, bueno, yo he dicho, Matito lo está cogiendo, el tipo lo está cogiendo, ya está 85 millas. El escado se sorprende y dice, wow, pues tengo que hacer un blog. Así mismo dijo el escado. Nada, sigamos trabajando. Me acuerdo yo que hubo, había unos cuantos escados más y un escado, un escado ahí que me parece ver el nombre, por razones privadas. Le pregunto yo que cómo vio a Salvador, el que firmó con lo Q, y cómo vio a Silverio. Yo le pregunto, ¿cómo viste a Salvador? ¿Cómo viste a Silverio? Entonces, lo primero que le cago es, me dice a mí, Silverio, muy regao, muy regao. Después me dice, Salvador, Salvador es un pinche que no se puede firmar porque va a ser gol. Y la gloria para Dios, están los dos firmados hoy en día. Si ese escado va a esta entrevista, él sabe de qué yo estoy hablando, los dos están firmados hoy en día. Pero para Dios la gloria y estamos trabajando fuerte. Entonces, sigamos trabajando con Silverio, bajamos, sigamos trabajando fuerte. El pro ahí, trabajando duro con él, yo trabajando duro con él, sigamos trabajando fuerte. Llega el tiempo de otro trallado de Silverio. Hay par de escados, hay como cinco escados. Ya Silverio está trabajando fuerte, tiró 89, hasta como dos meses más. Entonces, viene Silverio, nosotros no sabemos nada, que él está pesa millas. Cuando viene Silverio, que le toca su turno, el tipo tiró 91 millas con 16 años. 90-91 en un juego. Un buen cambio, una buena curva. El muchacho, un desarrollo increíble, como le dije. Lo vio 82 millas, pero yo sabía que ese brazo iba a explotar, porque ese brazo era una buena adición de brazo. Y lo mejor que un pinche debe tener era el adición de brazo. Cuando Silverio viene de ese equipo, donde estaba, durante dos semanas, no lo firmaron, pero aquí está la teoría. El muchacho, están interesándose el equipo. Yo estoy olvidando que un equipo de esos lo va a firmar. Yo siempre decía algo de él. Yo siempre decía, un día te van a firmar, una mañana de estas, a ti te van a firmar. Porque tú estás ready, que tú estás con Dios, que eso es lo más importante. Hacíamos mucho trallado, a veces le iba bien, a veces mal. Y yo siempre decía, no te desencantes, porque un día a veces te van a firmar. Eso me lo mostró Dios a mí. Él le va a firmar. Yo todos los días oraba para que ese día llegara. Llegaba, todos los días. No había un día, un día que yo no le pedía a Dios que ese día llegara. Bueno, el muchacho fue a la capital, donde otra persona fuerte también, que firma mucho pelotero. Desde que llega allá, hace un trallado, en el techo guta, lo están por firmar, pero no lo firman. Y yo estoy diciendo, guau, ¿qué es lo que pasa? Me lo firman, lo veo un equipo, lo veo otro equipo. El muchacho decide venir aquí de nuevo. Dios lo trajo donde nosotros, otra vez. Entonces aquí, aquí yo me sentí contento, porque él está aquí. Rápidamente tenía, tenía unos contactos ya, para moverlo. Y el muchacho, otro equipo se interesa en él. El muchacho fue a la academia, invitado por otro equipo. Cuando está allá, el muchacho avanza. Duró, duró dos semanas trabajando en ese equipo. Entonces, el muchacho lo hizo muy bien. Ese equipo me dice que vaya mal en un mes. Cuando él bajó, cuando él bajó del equipo al otro día, yo quería verlo. Yo estoy desesperado, digo, quiero ver cómo viene el muchacho. Agarro de una vez y comenzamos a trabajar. Le pongo un bucancito. Entonces, después, en ese mismo día, le puse estadal. El muchacho me tiró 92, 93 millas. Con 16 años. Algo increíble. Yo me emocioné y le dije, wow, gracias a Dios mío. Entonces, todo motivado por mi muchacho. Todo motivado, motivado. Entonces, estamos trabajando fuerte, trabajando fuerte, fuerte. Entonces, sigamos haciendo trallados. Recuerdo que uno de los trallados de la capital, fuimos a los mes. Recuerdo yo, me invitan a la gente a los mes. El muchacho tiró 90 allá. Oigan esto. En los mes, cuando fuimos a los mes, había como 30 piches. Y ahí lo dejan de último. Cuando estuvimos en esa organización allá. Lo dejan de último. Éramos de Puerto Plata. Eso era en la capital. Y nos dejan de último. Cuatro horas de viaje. Y allá nos dejan de último. Llegamos a las 9 de la mañana. Y ahí vino a tirar como a las 4 de la tarde, como a las 3. Y tiró 90 minutos. Excelente. Eso es un muchacho. Allá lo ve una persona fuerte. Ahí estaban muchas personas fuertes que tienen academia. Que han firmado muchos peloteros. Entonces, hablamos con esa persona. Esa persona comienza a moverlo. Comienza a moverlo. Comienza a trallado. Choque. En uno de esos trallados, un equipo se interesa en él. Recuerdo yo que primeramente lo ve ese tipo, un 9. Él tira 90-91. Lo invitaron para que lo vean los jefes. Un americano. Jugando tan ahí los americanos, señores. Que estábamos allá los nuevos en el play. Otra vez nos hacen lo mismo. Estábamos allá en el play. Todo el mundo tira. Pasaron como 15 pitches. Ya cuando la lomita estaba allá de Baratá. Esa misma gente donde nosotros estábamos. Sabían que esos gringos americanos andaban atrás de Silberio. Pero querían firmar. Nos dejaron de último. Y ya cuando Silberio se subió a la lomita. La lomita estaba que no se podía tirar. No se podía tirar. Yo estoy viendo los americanos que están interesados en Silberio. Cuando Silberio va para la lomita. Ellos se activan y se paran y prenden el radar y todo. Yo digo, bueno, lo van a firmar. Por cosas de la vida. La primera reta que tira Silberio en el radar. Yo toro el radar de los gringos. Se descarga. Pero esa reta marcó 89 millas. Y se descargó el radar. Y digo, wow, increíble. Nos dejan de último. Sin comer nada. Los muchachos. Después de la mañana. Daña la lomita. Y después se descarga el radar. Silberio salió desencantado de ahí. Un poco desencantado. Pero nosotros dándole ánimo. El pro y yo. Dóndele mucho ánimo. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir tirando. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos aquí en Puerto Patas de nuevo. Gloria a Dios. Ya nosotros decidimos que no solo íbamos a pasar a nadie. Mucha gente nos tiraba. Todo el mundo nos tiraba. Mándanos un muchacho. Nosotros no. Nosotros no vamos a caer con él. Nosotros no vamos a caer con él. Decidimos. Hay un escado que me está tirando. Desde hace día. El escado de Oakland me está tirando. Desde hace día. Y yo tomándole video. Porque el plan de Dios era así. Pero ese equipo de Oakland en verdad nunca. Yo nunca he tenido contacto como directo con ese equipo. Pero tengo ahí un monodea y estoy hablando con él. No, entonces él está tirándome, tirándome esa semana entera. Y yo estoy diciendo ahí, pro, pro, ve la gente de Oakland me está tirando. Y estoy diciéndome, wow, oye. Y estamos ahí motivados. Entonces viene un estrellado. En los domingues. Que está la gente de Toronto. La gente de Boston. Y otro equipo más, no recuerdo que ahí. Increíble lo que pasó ahí. Ya Silverio estaba tan ready trabajando. Trabajando fuerte. Estaba tan ready. Y que cuando Silverio tiró, en ese trallado, el pro le dice a uno del escado, oye, me. Nosotros te da un tipo que está tirando 91 millas, 92 millas. Y el escado dice, si es verdad. Si eso es verdad, súbelo a la lomita. Cuando le di la oportunidad a Silverio, así mismo fue. Silverio en un juego metió mano. Porque ya estaba demasiado ready. Ya todo el equipo ya que lo veía, lo invitaban. Entonces, lo vio Boston, Toronto ese día. Otro equipo más. Invitado para la academia. Que lo van a firmar. Invitado para la academia. Entonces, eso fue un viernes. Y no vamos para la academia. Mal. ¿Qué pasa? Que el escado de Oakland, yo lo llamo. Ese mismo día que él, que él hace ese trabajo. Lo llamo. Le digo, oye, si tú quieres, llámate al escado. Llámate al escado de Toronto. Llámate al escado de Boston. Y preguntan. El tipo metió mano. El tipo hizo un trabajo increíble. Y él me dice, a mí, tráemelo ahí, Marta, para que lo vea el gringo. En el play de Mixtam. Santiago. Nada. Nosotros, nosotros estábamos invitados para Boston, ese mismo día. Nosotros, nosotros tenemos la mente en Boston, ¿eh? La gente no está ahí, pero Marta está muy enfocado en Boston. Quedamos para Boston, ¿eh? Cuando llegó ese trallado, entonces ahí, nosotros, el perro y yo vamos relajando en el camino de que, en la guagua. Vamos relajando. Y que cuando ven a venir, vamos a una pa' Boston. Cuando ven a venir, nos quedamos aquí mismo, firmamos en Oakland. Nosotros relajando así. Y nosotros mirándonos a la cara. Cuando llegó el trallado de Oakland, ese día. Que Silviero está ahí, estrechándose bien. Este. Que llega el escado. El escado de Oakland. Y llega el gringo. El pro de una vez. El pro de una vez se animó. Y le dijo al gringo, tú lo vas a firmar ese tipo. Y le dijo al escado, óyeme, ese tipo, ¿ustedes lo van a firmar a ese tipo un caballo? Ya ustedes saben. Y yo con el pro, yo diciéndole, óyeme, el tipo va a tirar 100 millas. Y Silviero se le veía algo ese día. Eh, el pro se ve a traechar el muchacho. El pro le dice al escado, óyeme, métamelo de primero, muchacho. Porque aquí el pro sabe que nos están dejando de último en todos los trallados. Y siempre nos están lañando la lomita. Cuando nosotros llegamos. Y dice al escado, no, espérate. Al pichar antes, el pro, ese es el caballo, ese es el tipo. Cuando el pro se ve a traecharlo. Que llegue el chance. Llega el chance de él. De hecho, yo me quedo por tercera. Cuando se sube la lomita. Al pro le había pasado algo. Ese mismo día le había pasado ello. Al pro le dijeron a una gente, de que. Una gente que conocían ese equipo bien. A la gente de Oakland. Esta gente le dijeron al pro, de que, oye, llévate el pich. Que aquí no van a firmar nadie. Cosa de la vida, porque vio de grande. Eso era ya, eso era el enemigo montando cizaña. Para que nosotros no vayamos ese día. Pero, no quedamos ahí. Porque no podemos tumbar ese trallado. Porque estamos invitados. Ajá. Bueno, y cuando, cuando llega el turno de decidieron tirar. Yo me quedo por tercera ahí. La lomita está increíble. Ese día. La verdad han tirado dos piches. Primero que, ese fue el día que Dios preparó para él. El pro lo trachó bien, nítido, todo. Ese día había un par de, par de dificultades. El silberio no se sentía muy bien físicamente ese día. Pero, decidió tirar como quiera. Entonces, yo me quedo por tercera. Y lo primero que digo de suscrito. Es que tú, que te hagan la lomita subido. Ayúdalo. Nada, cuando, cuando el muchacho se sube a la lomita. Comienza tirando 88, 89 millas. Algo claro en él. Porque ya no se te va de 92, 91. Y 90. Estamos ahí, 88, 89. El escado interesado en él. Grabándolo. Lo manda a grabar. El gringo manda al escado a grabar. El gringo está loco con él. Loco mirándolo. Le dan, le dan, tres bateadores. Saca lo bajo. El gringo dice, un bateador y más. El gringo coge grabar. Cuando el gringo coge grabar. Y marcó 90. 89, 90. Y digo, wow. Increíble. El gringo es grande. Después de eso. Después de eso. Tiro bien el muchacho. Yo veo lo que el gringo dice, now. Silverio, now. No significa ahora. Como que lo firmen ahora. Y el corazón se más se vea. Yo me pongo nervioso. Y digo, wow. Increíble. Lo van a firmar. Lo van a firmar. Y brotar con Silverio. Allá. Amando con él. Cuando estoy ahí. Que voy cuando el caos. A saludarlo. Yo le digo, mi hermano. Me voy para Boston. Para allá. Porque esa gente lo tiene en fe. Y me dice, espérate. No te vayas. Yo me quedo ahí. El escado me dice, ¿qué es lo que estoy buscando con él? Yo le digo, tanto. Mi escado bueno. Hay tanto por él. Yo estoy feliz ya. Porque yo sé que lo van a firmar. Están interesados en él. El escado me dice, yo te voy a llamar. Para hacerte una oferta por Silverio. Que no lleve Boston ya. Firmado. Gracias a Dios. Lo mataron. Ese día. Comenzamos a negociar con Silverio. Negociamos. Ese mismo día. Cerramos con él. Lo amarramos. Ese mismo día. A Silverio. Y algo grande pasó ese día. Que el enemigo como que no quería que nosotros tuviéramos ese día. En el momento que yo tenía preparado. Pero cuando yo tenía algo para ti. Y nadie te lo puede quitar. Ese era su día. Gracias a Dios Silverio está metiendo manos. Atlántico de Oakland. Está desarrollando mucho. Firmó. Firmó con difíciles de año. Y el muchacho pondió delante. Y el muchacho pondió delante lo veremos en grande liga. Y estamos trabajando fuerte para que eso sea así. Ya otros debieron esta historia. La dificultad de que hubo en el camino. Los debieron que hubiera un estado. Hubiera un estado que lo chasaron a él. A los últimos estaban todo el equipo. Atrás de Silverio. Habían como siete equipos. Atrás de Silverio. Que después que los firmamos. Esos equipos nos llamaban hasta la atención. Que ellos querían firmarlo ellos. Habían equipos que estaban ya atrás de Silverio. Porque eso se puso demasiado interesante. Y yo le quiero dar un consejo a los jóvenes que vieron la historia. Y es que no importa lo que se pase en el camino. La última palabra la tiene Dios. Dios es que sabe. Silverio se desencantó. En mayor ocasión. Se desencantó. Pero Dios tenía algo especial para él. Porque ella era una persona humilde. Y se dejaba llevar. Trabajaba fuerte. El enemigo quiso atacar. En ningún momento. Que le iba mal a él. Pero nosotros dábamos a él. Dándole ese ánimo que necesitaba. Y gracias a Dios. Lo logramos. Conjuntos. Mucha él. Pro. Gucci. Y este servidor. Y lo logramos. Gracias a Dios. Y hoy en día Silverio. Que está trabajando fuerte. Para que pueda ser el gran amigo. Y otro tipo de gobble. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.